¡Hola y bienvenidos un día más a mi canal! Nos encontramos... ¡Madre mía! ¡Súper chetados! Nos encontramos grabando en Skywars... ¡Sí! Skywars, perdón. ¡Y vale! ¡Vamos a ver! ¡Jo! ¡Que si están chetados! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Miedo me da! ¡Miedo me da! ¡Joder! ¡Retroceso tengo! ¡Retroceso! ¡Y poder! ¡Poder me da igual, la verdad! ¡Quiero especialmente retroceso! ¡Más equipamos con esto! ¡Esto! ¡Es protección! ¡Eh! ¡Vale! ¡Nos faltaría para bien una pechera que no pasa nada, pero bueno, venga, así tenemos comida, tenemos huevos tenemos de todo, papi. Vale, acabo de tirar el arco si oís una ratilla es normal, tranquilos ¿Te da? Sí, sí, me da me da ¡Oh! ¡Es insoportable! ¡Es insoportable! El calor que hace es brutal ¿Pero por qué no lo debo? ¡Ahora! Vale, uno menos es la clave de este tipo de juego ahora mismo ¿Vale? Chicos o sea vale, voy a hacer una cosa por aquí y haremos así este tipo de juego es lo que tiene ¡Joder! Yo creo que la he liado poniendo nada ahí pero el tema es a ver voy a coger una de estas vale, ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer vale acabo de matar a otro perfecto me voy a meter por aquí un poco así que no me puedan lanzar al vacío que viene siendo más o menos lo lo más importante vale, ahí hay un tío que se está metiendo en un hoyo del cojón equipate voy a estar llenando llenando no, por ahí se me voy a uy, que no no creo a ver tengo de sobras flechas o sea que tampoco me puedo vale bueno el tema es que quedamos cuatro uno dos me falta el tercero que creo que está uff mira, ya me estaban disparando aquí no tienen en principio nada que hacer y digo en principio porque no se sabe vale ahí viene ahí hay otro que está escondido debajo de un pedazo de cabrón que no se atreve a salir me encantaría no le doy ni de coña pero bueno está bien intentarlo vale ese tiene un lag tremendo y le acabo de dar uff otra vez le he dado otra vez le he dado vale le he tirado perfecto quedamos tres uno es ese señor que está ahí campeando a muerte y otro es otro que hay aquí abajo que creo que voy a ir a por él así no tengo nada para pegar cosa que sí vale le acabo de matar vale 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 me ha matado me ha matado pero ha sido muy buena pastillo pastillo vale ha sido muy buena en realidad esta la voy a subir seguro pero ya de paso pues me voy a subir voy a hacer otra y oye salga lo que salga el cargador dadme un segundito que lo encuentre madre mía tengo aquí ochocientos mil millones de cables los cuales no logro diferenciar uno de otro ahí está ese ruido increíble que se oye madre mía esto es de un portátil que va a asociar bien lo vamos a pasar por detrás lo enchufamos y ya estaría vale hay que jugar bien lo dicho esta la voy a subir seguro porque hoy ha sido una partida muy buena aunque nos hayan matado al final de refilón entonces vamos a intentar jugar otra seguramente perdamos a la primera de cambio aunque me da bastante bastante igual en Pokémon vamos no sé entrar en Pokémon por curiosidad será esa de las Pokéball pero como es la más avanzada creo que entraremos ahí y vamos a Pokémon que sea lo que quiera venga en Pokémon nos encontramos si es esta de las Pokéball esta es chunga esta es chunga chunga de verdad y como sea de las super esas super set y pues nada ahí estamos esperando los 12 13 de 24 14 de 24 solo faltan 10 para comenzar no hay agua dentro de la mochila pues debería de haber bueno pues ahora en cuanto acabe esta partida salgo y porque esta esta la voy a subir seguro chavales ha sido una partida muy buena y esta pues no lo sé lo que surgirá realmente la voy a subir de todas maneras porque me da igual si gano si pierdo si me matan a la primera o a la segunda la realidad es esta he jugado 800.000 partidas para que me salga una decente y no vamos a andar con tonterías mintiendo de que somos pros así que bueno a ver si empieza ya para mira está a ver Charizard el Arcanine ese no ese es la evolución no sé ese es Pikachu el otro día que hace 3 en Pokémon GO que leo los comentarios que queréis que suba Pokémon GO poco a poco poco a poco dadme tiempo madre mía por uno aquí tenemos un Voltor ahí tenemos uno que no he visto en mi vida ahí parece un macho el ¿cómo se llama? un Zubat el Rattata debe ser ese ah no ese es el el de Pinchitos sí no me acuerdo el nombre pero sí vale madre mía picos aquí para rabiar una espada de mierda otra de mierda peor aún vale dime que hay no hay más cofres no me jodas que no hay más cofres vale pues ya hemos perdido directamente el que si las botas me las voy a poner ahora a matar vale ahí no no realmente no lo creo chavales las mismas como son hay un mal cofre ni siquiera solamente las botas también sí no no si las va a cambiar ahora mismo pero bueno con todo falta un arco un arco yo con un arco aquí triunfo porque aquí el arco es la clave porque son islas pequeñitas y aquí la gente que tiene arco tiene todas las de ganar es que tengo cinco bloques de mierda encima con eso no hago nada voy a picar claro no tiene un ancha no no tengo nada aquí tengo un puñado de diamantes pero diamantes no me hacen falta en realidad voy a tiro la escalera a ver voy a poner aquí un bloque voy a quitar eso voy a poner aquí un bloque la verdad que chavales vosotros lo sabéis mejor que yo cuando te salen malos cofres es que tampoco tienes mucho que hacer porque claro si uno tiene un arco que haces esquivárselo es imposible hombre y di que yo tengo escudo a un tira que te va pero ni escudo ni escudo como haya alguien con ese chico al lado me parece que lo han matado voy directo voy directo a ver cuánto duro un canto duro mira pues parece que llego llego he llegado mira ese ya me estaba mirando lo cual es probable que ¿preparados? madre mía el lag el lag el puto lag es lo peor lo peor pero lo peor pero se ayuda y todo al contrincante le suele ayudar no sé por qué no es el que lo tiene ahí va pues lo he matado me va a meter al agujero tiene pechera vale si me va a meter a mi agujero de este de hecho vamos a comer nos comemos una manzana por lo pronto si tendré seguro yo sé que él ha sueltado ah si pechera tendría ya esto comida tenemos esta vamos a meter mi compre todo así lo que sea un poco mierda esto me la va a llevar y las dos pecheras me las llevo para que no las coja nadie vale así le puedo coger todas sus cosas y pues comer un poco o sea vale la verdad es que llevando bien poco si si no y llevando bien poco la verdad le he metido un buen estupo vale la baza sería tener voy a hacer un agujero aquí no sé si esto lo ha hecho por algún motivo en especial vale me imagino que será para campear que será dado el señor a campear o alguna cosa similar vale unas botitas de esto sería la polla y sería ya la caña de España un arco que no encuentro y no creo que tenga por aquí este cofre detrás habría otro que también lo he mirado ahora para salir las escaleras donde están vamos a hacer una cosa en teoría si hago así no vale bien ostia mira las botas llevas ya botas de diamante así es verdad los pantalones es lo que falta vale 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 es igual es igual a ver quedamos 7 bien poco ya de 24 si si no pero si el tema es que aquí la gente vuela literalmente si si va a mirar bajo más que nada para mirar si se han dejado algún hilo un arco por casualidad y los ostia espérate espérate que hacemos la jugada espérate que hacemos la jugada si no nos viene nadie pues había un chico mirando ya lo sé ya lo había mirando el cabrón si lo he visto eeeh puta madre venga y luego esta pechera venga eeeh vamos a hacer ponemos esto aquí esto aquí había beso ostia que tonto la polla soy bueno pues nada la he hecho por si acaso y si no me equivoco esto era así y así creo eso es perfecto 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 o sea ahora mismo hemos ganado en fundamento si no ganamos por lo menos esto ha sido un puntazo a favor vale ahí ahí veo gente a saco de hecho veo uno, dos, tres cuatro conmigo uno, uno, dos ahí hay dos vamos a ir para allí que joder no me voy a poner a contar que tiraos ostia tiro lo más importante venga lo hemos recogido si lo hemos recogido que puta pesadilla ahí venga y ahora viene cuando te la juegas y te despidito o todo o nada y ya están con los team es que mirad de verdad que hay skywars team que no hace falta que os vengáis aquí a timear o como se diga es hacer equipos mira team si ala arreglado ya está así de fácil se consigue team en skywars ostia me voy a quedar muerta eh bien vale este chico si es el problema grande vale vale tiene el también pero tenemos escudo no sé cuál es el problema imagino que lo tendrá puesto no vale pues no lo tenía puesto así que vale bien bien aquí tiene un arco con poder si no me equivoco eso es bien eh vale quería mirar no no tiene tiene pantalones yo tengo hombre un poco mejores que los míos si que son joder a ver la Q vale no tengo nada de comida y he tirado vale ya si eso me busco la vida tengo ah si tengo aquí cuatro pollo joder vale ahí veo hay conexión hasta cerca de ellos quedan tres conmigo mira el cuarto donde está termina por él oh vale 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 eh están muy bien equipados eh chavales las cosas como son tú también si pero bueno yo soy un paquete bloques no tengo más no ah si tengo diez pero con diez no sé si me dan para llegar ahí si si estaba a la mitad estaba medio construido verdad el problema es que ahora salga este hombre y me meta la del pulpo ahí a modo traicionero que yo también lo haría vale vamos a retroceder miramos si tira 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 joder que puntería eh vamos vamos que intentas niño que vamos que buena nacho que bien está jodido no lo siguiente puta que no me quedan bloques lo que yo te decía va a llegar hay que va a llegar hay que guau uff uff vale 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 no me quedan ahora mismo nada como sea el cacho perro cuida que hay un agujero eh no sé oh cuida 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 ahí hay otro enfrente tuya eh no hay que no haya una no hay que que vas a pegar i no hay que despegar ¿Dónde decías que lo veías, Kari? No, no, no te he dicho eso Ah, a saber dónde está ese tío Campeo, campeo Ah, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, papi Míralo, míralo Me está intentando construir su juego, ¿no? Hombre, pues hace bien, ¿no? No lo voy a matar en el camino si está intentando construir de verdad ¡Hala, venga, hombre! No ha sonado creíble, ¿no? No ha sonado creíble Mira dónde está Míralo, papi Qué pena que no tenga flecha No tengo flecha, pero tengo alguna bola de nieve Que no tengo bloques, macho Oigo, bueno, he bajado a la marcha forzada Mira que está comiendo ¿Tendrá arco? Pues estoy casi seguro No, no, es probable No hay más bolas, ¿no? Vale Vale, me faltan bloques, pero así que asaco, además Voy a ir a una isla para atrás Voy a ir a una isla para atrás Cobarde, dice Cobarde tú, cabrón, que no viene No te jode Cobarde a ti Sí Me he cargado ya todo el servidor por ti Fíjate, la que pensaba Es que no... Sí, sí, ya vienes Venga, ven aquí, cobarde Me ha matado, pero se va a quemado ¿Quién ha ganado? Ah, bloques voy O sea, me llama cobarde y luego me dice GG Bueno, de todas formas hay una partida muy buena, yo creo Y nada, chavales, un abrazo Espero que os guste y sobre todo que os suscribáis No sé si he parado la grabación